este es el ipod nano de segunda generación salió en el año del 2006 estaba disponible en capacidades de 2 4 y 8 gigas costando 149 199 y 249 dólares este que tengo aquí es de 4 gigas aquí en la parte de atrás viene la capacidad y el modelo el modelo es un a 1199 el material de este ipod es de aluminio y salió en cinco diferentes colores para navegar en las opciones tenemos esta rueda de clic los botones de aquí son para reproducir pausar canción siguiente y avance rápido y canción anterior y retroceso y tenemos también aquí el control del volumen y a diferencia de otros modelos de ipod este aquí en la parte de abajo tiene la conexión de los auriculares y el puerto para conectarse algo que me gustaba mucho de este modelo es que podías transferirle fotos y para transferir música o cargarlo necesitabas utilizar el cable de 30 pines a usb música o cargarlo necesitabas utilizar el cable de 30 pines a usb